Hola, vengo a limpiar su casa. Ah, de parte de Ricardo, ¿verdad? Bueno, aquí en esta mesa necesito que lo acomodes todo muy bien y le pongas como un mantelito. Oh, qué linda casa que tiene, señora. Después, acá está el baño. Necesito que lo laves muy bien y le quites toda la mueble. Y cuando termines el baño voy a necesitar que todos estos libros los pases para el escritorio. Me estará escuchando esta chica. Bueno, enseguida vuelvo. Y por favor, no toques nada de mi escritorio porque esa limpieza la hago yo. Amiga, acaban de encontrar a mi chica de limpieza. Estaba muerta. Al parecer la asesina agarra la ropa de sus víctimas y se la pone. Mucho cuidado si va alguien de limpieza a tu casa. No le abras, ¿eh? Tengo que llamar refuerzos. Así estoy yo. Me meto en la limpieza. Ya volví. Me asustó, oiga. Oye, ¿te puedo pedir si puedes venir al baño a revisarte? Tengo que encontrar algo sucio. Sí, claro. Muéstrame dónde es. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ábrame! No, ya sé quién eres. Llave de la policía por ti. Te vas a quedar aquí encerrada. Yo nunca dejo mis pelis así. Eso significa que puede haber alguien en la casa. Pero... Pudo haberme atacado. ¿Por qué no lo hizo? Seguramente está esperando a que me vaya para robar. Te quieres de mi casa. No te metas con la banda o habrá consecuencias. El cloroformo... Tengo que atrapar a este mafioso. Aquí está. Jaime Correas. El cloroformo. El peligroso del espalde. Tengo que atrapar a este mafioso. Ahora se ha volvido personal.